Amigos del Precio de la Fama, me encuentro con un amigo de muchísimos años, desde hace 20, 16 años. La verdad me da gusto verlo. Hemos visto mutuamente nuestros crecimientos, nuestros pininos. ¿Cómo estás amigo? La verdad que gusto verte. La verdad feliz, contento, bendecido. Me siento afortunado el estar ahorita aquí en este momento, disfrutando de una causa tan hermosa, de que es darle un sueño, un anhelo, una inspiración. No es nomás un juguete a un niño, porque la raza se va a ir súper contenta este día. Estoy viendo tantos regalos para todos los niños. Eso me hace feliz. Siempre que se trata de estas cosas, Rogelio Martínez está para poner su granito de arena. Oye, sabemos que no has dormido, que vienes de un concierto. ¿Cuál sería el factor principal que dice, yo quiero estar ahí? No, yo creo que para empezar estoy en mi casa, a Los Ángeles. Pues me siento feliz regresar a Los Ángeles, estar aquí con tantas caras conocidas, amigo, mi compa, ahí está Gustavo Rivera, Carmen Jara, estoy hablando de Rosenda Bernal, mi compa Osvaldo, toda la bola. Me da tanto gusto verlos, a ustedes también, tantos años que no me había tocado verlos. No ando desaparecido, no ando para arriba y para abajo, y yo cantando, sigo grabando, sigo cantando los fines de semana, tanto en México, Estados Unidos. Ahí en mis redes sociales la raza he visto todo lo que hago y pues la mera verdad bendecido de poder seguir trabajando tantos años. Oye, y te has sido afortunado en la vida, en el amor, como padre, ¿cómo te sientes en esa etapa de tu vida? Muy contento, la mera verdad, pues tengo en casa unos chiquitines. Mi nenita se llama Valentina Marie, ella tiene dos añitos. Rogelio, el junior, el Rogelito, me cumplió tres años, tienen 14 meses de separación los dos niños, pero muy feliz y contento. Dairín, mi mayor, ella ya me va a cumplir 16 entrando, compa, cumplió 15. Y la verdad, pues muy orgulloso de ella, ha logrado muchas cosas en su carrera también. Y pues seguimos apoyándola, estoy tanto con ella, con mis dos hijos y tratando de balancear esto que se llama pues una vida, ¿no? Así es, ¿cómo le explicas, por ejemplo, a ella como que ese acercamiento no ha existido tanto? ¿Ella lo entiende, lo comprende? Mira, no, no, al contrario, viejo, yo creo que, pues yo no estoy para aclarar cosas ni decir cosas, ¿verdad? Yo nomás digo, me he pasado mucho tiempo con ella, viejo, o sea, de que ella extraña a su papá, pues obviamente que extraña a su papá, mis hijos extrañan a su papá, ahorita yo me voy de la casa y están llorando que no quieren que me vaya. Pero he tenido la oportunidad y la dicha de compartir con ella, estuve en el bautizo de mi niña hace poco, allá en San Luis Río Colorado, Sonora, con nosotros compartiendo los cumpleaños de mis hijos, ella se va de vacaciones conmigo a Miami, yo vengo a Los Ángeles, mi tiempo a veces lo divido en esta manera, ¿no? Prioridad, mi hija. Así es. De ahí para adelante, si puedo hacer como estar aquí el día de hoy o como salir a radio, hacer cosas, pues lo hago, pero antes era, mi prioridad era mi carrera. Así es. Ahora no, ahora mis hijos, mi familia y mi esposa y mis padres, que pues ya están mayorcitos y la verdad pues me siento afortunado de tenerlos a los dos y que con una fuerza y una vida increíble y por eso te digo, me siento muy afortunado. Tengo a mis hermanos, tengo a mi familia, tenemos salud, tenemos mucha vida por delante. Hermoso Rogelio, está a punto de terminar el 2018, ¿qué le dices a la vida? ¿Qué le dices a Dios por este año? Gracias, muchas gracias por tanto, por tanto, hay que ser muy agradecido por lo mínimo hasta lo más grande. Yo creo que este 2018 fue de mucho aprendizaje, de mucho enfoque, de tratar de sobresalir adelante en muchos obstáculos, ¿no? Tanto como en mi carrera, como en lo profesional y en la vida personal, pero muy agradecido, agradecido y que este 2019 venga con todo, compa, estamos más que listos, preparados, una carrera de veintitantos años ya que la verdad estoy súper mega preparado para todo lo que Diosito me quiera mandar en el camino. ¿Con qué nos vas a sorprender este 2019? ¿Qué viene para ti? Pues ya terminamos el disco allá en Los Mochis, en sí, pues un disco como siempre romántico, rancheras, corridos, para mi gente que le gusta el estilo de Rogelio Martínez de toda mi vida. Quiero regresar con grandes canciones otra vez, esperemos en Dios que la raza pues siga apoyando a este humilde servidor, el amigo de ustedes, su compa, el más humilde de todos, su pariente, el RM. Así es, RM, Rogelio Martínez, muchísimas gracias, que sigan tus éxitos, hermano mío, se te quiere y pues mándale un saludo de Navidad a la gente del Precio de la Fama. Al Precio de la Fama, le mandamos saludos a toda esa gente bonita, feliz Navidad, próspero año nuevo, son los mejores deseos de su amigo Rogelio Martínez, que este año les traiga todos los deseos, todos sus deseos, salud, vida, amor, lo que sea, todos sus deseos que se cumplan este año nuevo. Que Dios me los bendiga a todos y feliz Navidad. Feliz Navidad, gracias. Te quiero un chingoludo. Gracias. Cuídate, güey. Cuídate. 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 Cuídate.